En nuestro país, más de 700,000 jóvenes quedan embarazadas cada año. Debemos mencionar que el sexo sin protección los pone en riesgo de contraer sida u otras enfermedades de transmisión sexual. El futuro de nuestros jóvenes no debe ponerse en riesgo por ignorancia o valores malentendidos. Formar una familia es cosa seria y se debe hacer con responsabilidad. Salud es vida. Salud es vida.